Este trabajo es participativo desde un principio, de que han colaborado varias personas. Me parece que también, como es algo que no me sucede solamente a mí, sino que nos sucede a todas las personas que menstruamos de diferentes maneras, vamos viviéndolo, pero en algún punto todas nos encontramos y nos cruzamos, entonces por eso es participativa también desde lo expositivo, donde invito a quienes se hayan sentido identificado con alguna de estas frases o alguna de estas sensaciones, que coloquen un puntito rojo al lado de los lugares, bueno, hay algunas que tienen más, como evidentemente esto sí debe ser algo bastante habitual. Pero bueno, también hay otras cosas, no es solamente todo un horror y un desastre y algo malo, sino que también hay momentos en los que estamos muy creativas, donde tenemos mucha energía, por ejemplo, en todas estas cosas de resolutiva, positiva, buen humor, productiva. También me parecía interesante destacar que si bien, bueno, acá por ejemplo, también es otra parte del ciclo, me parece importante destacar que no solamente es algo que tenemos que padecer, sino que si lo aprendemos, si lo conocemos, si lo podemos identificar, lo podemos usar totalmente a nuestro favor. O sea, por lo menos así lo veo yo, pero me parece que aquí lo importante también es cómo lo vean las demás personas que menstruan, así que por eso me parece fundamental que esto sea participativo.